Hola a todos, el día de hoy les quiero mostrar cómo pueden pintar el pelo de sus mascotas solo utilizando colorante de comida. El primer paso es bañarlos, así van a remover cualquier tipo de suciedad o polvo que ellos tengan en su pelaje. Para esto solo voy a utilizar shampoo y no acondicionador porque he notado que cada vez que utilice el acondicionador el color no dura tanto tiempo. Después de que hayan removido el shampoo completamente, van a mezclar media cucharadita de colorante de comida yo escogí un tono rosado y lo van a mezclar con dos tazas de agua. A continuación van a poner este líquido en el pelaje de su mascota. Yo sé que al inicio el tono va a estar súper fuerte, como pueden ver aquí se ve de hecho hasta un poco tomate pero la ventaja es que cuando enjuaguen este color, el tono rosado va a salir y mientras más se enjuagan, más claro se va a volver. El último paso es secar y cepillar el pelaje de tu mascota para que quede más esponjadito. A la mía le fascina cuando utilizo la secadora. El color te va a durar más o menos un mes y la ventaja de utilizar el colorante de comida es que es muy fácil de removerlo. Si el color no te gustó, simplemente puedes lavar el pelaje con shampoo y el color va a salir fácilmente. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse y compartir este video. Nos vemos pronto. ¡Chao!